Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Yo soy María Camila Orozco, esto es Zona Franca. Hablar de política en cada país de Latinoamérica no es tocar los mismos temas. Polarización, extremos, pobreza, personajes excéntricos, centros y muchos miedos. Un nuevo ejemplo son las elecciones recientes en Chile. Luego de esas intensas jornadas de movilización y protesta social, el país austral dio origen a una nueva constituyente que produjo las elecciones presidenciales que ayer se hicieron. El resultado, más de lo mismo, los extremos a segunda vuelta. Y mientras la región se mueve políticamente, Venezuela también se caracterizó por su quietud política. Ayer se realizaron otras singulares y menos sorprendentes elecciones territoriales que se notaron por su falta de credibilidad. El resultado, más de lo mismo, ganó el chavismo, toda una gran sorpresa alrededor en Venezuela. La política latinoamericana, últimamente por lo menos la de los países vecinos de Colombia, no admite centros. Un Bolsonaro como ejemplo de ultraderecha y un Pedro Castillo en Perú como ejemplo de extrema izquierda campesina allí en ese país. Lo de Castillo que fue sorprendente porque ganó la presidencia sin tener claro qué es un monopolio. Con este vecindario, el movimiento de Colombia se prepara para elegir presidente el próximo año. Ya hoy se conoció el candidato del partido de gobierno, el Centro Democrático. Y vamos a tratar de entender cómo queda Colombia en la política latinoamericana, qué lecciones podemos tomar y aprender del vecindario. Entramos en Zona Franca. Ayer los chilenos salieron a votar por quien será el presidente de ese país. Los ganadores fueron José Antonio Kast y Gabriel Boric, dos opciones que confirman la caída de los partidos tradicionales en ese país. Y el repunte de la derecha, Rafael Piñeros, es coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Esta noche con nosotros, Rafael, un gusto. María Camila, es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. También está Carlos Patiño, que es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Patiño, un placer tenerlo esta noche en Zona Franca. María Camila, buenas noches. Buenas noches, Rafael. También está con nosotros Germán Campos Herrera, que es investigador asociado del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, allí en Chile, país hoy que nos convoca para hablar del tema político. Bienvenido a Zona Franca. Bienvenida, María Camila, y también a los presentes. Germán, pues quiero que nos ayude a entender qué es lo que pasa en Chile y cómo puede uno asociar lo que ocurre en Chile con un fenómeno que ha sido llamado así de lo que viene ocurriendo en la política latinoamericana. Bueno, este fin de semana se llevó a cabo quizá una de las elecciones más complejas y con mayor incertidumbre en lo que lleva a Chile con el retorno a la democracia. Entonces se definían básicamente todas estas posiciones de los extremos, pero más que los extremos en términos ideológicos es cómo capitalizaron ciertos elementos de la agenda y los llevaron a estos tópicos como tal. Entonces vamos a ver cómo tópicos como la migración, la delincuencia, el conflicto en el sur de Chile se volvieron relevantes y más aún la cuestión del orden y el desarrollo económico en el país que tanto ha caracterizado a Chile. Como resultado, bueno, ya tenemos a Boric, a Gabriel Boric y a José Antonio Caz que pasan a esta segunda vuelta y que complejizan mucho más el escenario de los chilenos y chilenas. Sobre todo porque hay un alto margen o una alta abstención electoral que ya se viene repitiendo en las últimas elecciones, pero particularmente también es una señal donde cerca del más del 50 por ciento de los de los chilenos no se siente identificado con las opciones ganadoras aquellas que pasaron a esta segunda vuelta. Entonces ya también nos ponen en jato un poco aquellos que trabajamos el caso chileno y decir, ok, algo está pasando aquí en Chile y efectivamente es que la gente no se siente identificada al completo con estas dos opciones. Y cuál es el futuro pronto que ustedes avizoran allí para llegar a la presidencia, es decir, usted dice algo está pasando, no se sienten identificados con estos dos extremos, pero es que las elecciones son ya, son en diciembre. Claro, estamos a puertas de hecho, hoy ha habido todo un remesón de tipo político en la hora de la conformación de coaliciones, que era lo que se espera, ¿no? Que se esperaría que en estos dos ejes, tanto de Boric como de Kass, empiecen a moderar sus posiciones. Sin embargo, ya desde el comando de Boric ya hay una serie de divisiones internas, sobre todo con uno de los partidos que le ofreció su apoyo y que fue a primaria, así es, el Partido Comunista. Entonces, estas opciones, o más bien estos episodios que se están generando acá en Chile, dan cuenta que entre las coaliciones todavía no está definido un proyecto claro. Claro, transversal, y efectivamente yo creo que esa es la palabra a resaltar aquí, María Camila, y es, los chilenos y chilenas no sienten que estas dos propuestas, tanto la de José Antonio Kass como la de Gabriel Boric, sean transversales a lo que desean los chilenos y chilenas, después del estadio social. Rafael. Bueno, yo creo que, sin duda alguna, la descomposición de los partidos tradicionales en América Latina es un elemento que se sigue reproduciendo. Si nosotros tenemos en cuenta lo que pasaba, por ejemplo, en las elecciones de 1998 o del 2002, veíamos en Colombia al menos unos partidos tradicionales con candidatos propios. Les estoy hablando del Partido Liberal, les estoy hablando del Partido Conservador, eventualmente alguno partido de izquierda. Hoy la situación es completamente distinta, pero no es distinta a lo que pasó hace cuatro años, cuando eran principalmente campañas de individuos, no de colectividades. Ahora bien, lo que puede suceder de cara a la segunda vuelta, tanto en Chile como eventualmente en Colombia, es que los partidos tradicionales jueguen un rol importante en términos de las coaliciones que se pueden llegar a armar. En efecto, pareciera que para el caso chileno y eventualmente para el caso de colombiano, en la primera vuelta vamos a tener un escenario en el cual va a haber múltiples candidatos que se van a dividir los votos de una manera en la cual algunos tendrán votaciones relativamente significativas y otros mucho menos. Pero esos votos, esos jugadores intermedios van a ser importantes de cara a lo que pueda suceder en el futuro, que es lo que va a suceder en Chile en las elecciones del próximo 19 de diciembre y que eventualmente, no lo sabemos, si hubiese segunda vuelta en Colombia el año entrante, podrían también jugar algún rol importante. Pero yo creo que la elección es, en la primera, cada uno se quiere jugar su prestigio político, cada uno se quiere jugar su programa programático, si se quiere ir individualmente, porque no veo en el corto plazo tal vez coaliciones lo suficientemente fuertes, a pesar de lo que usted mencionó, de que hoy el partido de gobierno anunció su candidato, lo cual es positivo, sin duda alguna refleja que el Centro Democrático se va a ir nuevamente con una opción que ya perdió, vamos a ver si eso le trae buenos resultados o no, y vamos a ver cómo se decantan otras opciones, el Partido Conservador también había elegido ya a David Barguil, de tal forma que poco a poco se va a ir decantando un escenario político que vamos a ver cómo queda conformado para el 2022. Ya vamos justamente a hablar de eso, profesor Piñeros, para ver cómo se va reorganizando el ajedrez político. Aquí, profesor Pati, ¿y usted cómo ve la situación, entendiendo el caso de Chile, que es el más reciente, el más cercano que tenemos? A ver, yo quisiera plantear esto, es que en Argentina tuvimos elecciones el 14 de noviembre y en Chile ayer, y hay un asunto que es muy interesante, y es que en Argentina hubo un castigo importante al partido de gobierno, al partido de Alberto Fernández, dándole un impulso a los sectores, digamos más del centro derecha a la derecha, sectores libertarios, liberales y conservadores, y esto es muy interesante en la siguiente perspectiva, no solamente habría que preguntarse quién se lleva los votos en el marco de la abstención, sino si la abstención implica la búsqueda de otros candidatos más pragmáticos o con respuestas mucho más contundentes frente a una especie de mayoría de la sociedad que pareciera estar buscando algo que ninguna de las ofertas electorales pareciera brindar. Esto es importante decirlo porque resulta que vimos que hubo una mayoría el año pasado muy importante en la sociedad chilena que apoyó el surgimiento de una nueva constitución, pero ahora sorpresivamente un personaje como José Antonio Kast, que diríamos no tenía un papel, y esto lo podría corroborar Germán, no tenía un papel importante en el contexto de Chile, en el sentido de la dinámica política que venía adquiriendo desde octubre de 2019, y resulta ser el ganador de la primera vuelta, y para muchos termina siendo además el candidato favorito para la segunda vuelta. Hay un escenario también de cierta incertidumbre en la Argentina, pero también hay un escenario digamos de cierta incertidumbre, por ejemplo en muchas de las corrientes críticas con Manuel Andrés López Obrador en México, y en este contexto pareciera haber que hay una especie de déficit de la opinión pública que está buscando opciones mucho más pragmáticas, mucho más de centro, que resuelvan problemas centrales. ¿Cuáles son los problemas centrales? Hay problemas centrales de generación de riqueza, de generación de empleo, de creación de condiciones de seguridad y de estabilidad institucional y política. Y en este contexto pareciera ser que el debate político podría tener una serie de elementos mucho más allá de lo que los políticos mismos pueden ofrecer, a un lado y a otro del extremo del espectro político. Sí. Germán. Bueno, muy en la misma línea del profesor Patiño, sobre todo en esta última reflexión, donde se instala la figura de CAS y efectivamente CAS ya había aprobado suerte antes en elecciones, donde logró solamente un 8%, luego decide lanzarse al legislativo y logra obtener un escenario, pero, y hago énfasis en esto, estos nuevos tópicos, estos nuevos issues que se instalan recientemente acá en Chile como migración, como conflicto mapuche, como libertades, y hablo en toda la parte de la libertad sexual, de ideología, que son elementos que CAS empieza a abordar y a tomar en cuenta, y como la literatura especializada sobre populismos cataloga este tipo de personaje, que es el populismo radical de derecha, y toman estos issues y los politizan, y hacen que estas minorías, ¿cierto?, aquellas representadas con los valores morales, cristianos, incluso el nativismo, y los encapsulan, los politizan, y lo que hacen es decir, ok, estos son los hechos que importan, estos son los temas que realmente tiene que solucionar el país, pero empieza a dejar a un lado otro tipo de demandas que también son relevantes, por ejemplo, las demandas sociales del estadio social, hacerse cargo a muchos de esos temas, era relevante, y es lo que tiene que hacer independiente cualquier presidente que quede. Sí, que es justamente allí, que es justamente allí, Germán, donde hay una gran coincidencia, una gran casualidad entre Colombia y Chile, el estallido social, y por eso quiero llevarlo a usted a que nos ayude a tratar de entender si la hay alguna similitud en las dos situaciones políticas que atraviesa tanto Chile en este momento, que se debate entre esa extrema derecha y extrema izquierda, y el caso de Colombia que va a tener elecciones el próximo año. Bueno, guardando las proporciones en el caso comparado, y con mucho respeto sobre eso, con los colegas también aquí presentes, bueno, voy a tratar de tocar algunos puntos tangenciales como tal, pero tiene que ver precisamente con eso, el estallido social que se genera en Colombia fue un poco más fragmentado, tuvo un impacto menor, y de hecho focalizado en algunas regiones, independiente en el caso chileno, donde se generó toda una agenda muy interesante, pero que cayó en algo, y es, ¿cómo politizamos o cómo tomamos todas estas demandas sociales y las transformamos en realidades políticas? No pasó en Chile. Y lo que se está generando es como una especie, guardando la proporción, una contrarrevolución silenciosa, que también lo habla la literatura, sobre todo de populismo, y dice, bueno, ¿cómo capitalizamos todos estos valores posmateriales de la diversidad, respeto a la diversidad de género, de religión y demás? Y lo volvemos otra vez a los valores más tradicionales. Volviendo en el caso colombiano, yo pienso que aquí hay dos elementos a resaltar, que independiente de cualquier presidente que quede, sea en Chile o sea en Colombia, tienen que hacerse cargo de estas demandas. Lo más probable, y eso auguran muchos cientistas políticos, por lo menos de esta parte del cono sur, es, si no se capitalizan, si no se toman en cuenta, independiente de si es de la derecha o de la izquierda, estos temas del estallido social, lo que vamos a tener es una réplica, una serie de crecimiento o retorno de estas protestas, y bueno, vamos a saber qué otros elementos más se va a tener allí. Pero encuentro interesante, y el punto comparativo aquí es, independiente de cualquier presidente de la ideología que esté, sea en Colombia o en Chile, tienen que hacerse cargo a estas demandas del estadio. Yo creo que puede ser completamente distinto el caso colombiano y el caso chileno en el siguiente sentido. En Colombia aún confiamos que el arreglo constitucional de 1991, es decir, nuestra carta magna, aguanta para canalizar y resolver las dificultades que hoy tiene el país. En Chile, en el año 2019, la respuesta fue completamente distinta. Necesitamos un nuevo arreglo institucional que actualmente se está debatiendo y se está discutiendo, y ahí es donde difiero si realmente estas dos opciones, CAS y Boric, tienen el mismo compromiso de afrontar la responsabilidad de llevar a buen puerto la constituyente que se está llevando en este momento. Para nosotros, y creo esta semana que es bien importante que se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, sigue siendo el tema que generacionalmente nos casó. Superemos lo que nos divide dentro del espacio institucional como lo tenemos conformado en este momento y no sabemos si en 20 años hagamos una nueva carta política o haya una nueva manifestación espontánea de ciudadanía. Pero yo creo que ahí son dos realidades muy distintas. ¿Dónde se encuentran? Yo creo que se encuentran en la incapacidad de los partidos de canalizar la ira, la desilusión y la desatisfacción del modelo político y del modelo económico. Ahí es donde hay un profundo rechazo, tanto allá como acá. Vamos a ver si los candidatos de acá tienen mejores opciones de las que ya pasaron en Chile. O sea, en ocasiones las elecciones son como cartas de dominó que se van cayendo. Ya se jugaron las cartas en Ecuador, hubo un cambio de acuerdo al partido que estaba en el gobierno. Perú viene de un proceso de desinstitucionalización muy fuerte, muy profundo y no sé si Castillo sea ese elemento o polvo a tierra que permita darle la estabilidad política. Hemos visto que ha tenido significativas dificultades en los primeros 100 días de gobierno. En Chile no se ha cantado y creo que de los países grandes e influyentes queda Colombia y Brasil que el año entrante tendrán elecciones presidenciales en las que Brasil, por el momento, Luis Ignacio Lula de Azulba, se manifiesta como un candidato eventualmente fuerte y vamos a ver si Jair Bolsonaro puede competirle al expresidente Lula. Profesor Patiño, usted lo ve así de esa manera y se lo pregunto porque estábamos escuchando ahorita a Germán y decía quien sea que llegue a la presidencia tanto en Chile como en Colombia tendrá que responder a esas demandas, a derrotar el miedo, a derrotar esas desilusiones, esos temores que hay en el electorado. Hay, digamos, un hecho muy importante en la elección ayer de Chile y es que la fuerza, digamos, en el Congreso quedó prácticamente empatada entre los sectores más de izquierda y los sectores más de derecha y el centro quedó prácticamente exiguo si hubo una capacidad realmente para imponer una agenda o para sacar una agenda adelante. En el caso de Colombia es muy posible que haya una mayor diversidad en la votación, en la conformación del Congreso, una mayor incluso dispersión que actualmente existe en el sentido en que pueden haber muchos más movimientos, muchos más partidos y eso hará mucho más difícil poder sacar una especie de agenda unificada, lo que obviamente implica, como lo han dicho tanto Rafael como Germán, poder tener que negociar las agendas y las políticas públicas. Y en ese sentido, pues obviamente hay que negociarlas en un contexto muy importante de recuperación económica, negociarlas y sacarlas adelante frente a una concertación. Esto es muy importante y si uno mira en el caso de Colombia, por ejemplo, las encuestas, es que hay un alto porcentaje de las personas que rechaza la polarización política, está por encima del 52% en algunas encuestas, en otras incluso llega al 75%, pero eso quiere decir que la mayoría de las personas creen que las decisiones y las opciones más opcionales para el país no están en el marco de los radicalismos. En el caso de Chile habría, ya digamos, no hay una posibilidad y obviamente lo que va a venir es por qué lado se decanta este asunto. Además, en el caso de Chile, con algo que para muchos analistas ha sido sorprendente es el triunfo de José Antonio Kast, toda vez que muchos daban prácticamente por hecho el triunfo de Boric y obviamente aparecía como una posibilidad importante, pero no hay que olvidar además otro personaje clave que era Franco Parisi, que participó en una campaña electoral desde los Estados Unidos con ideas libertarias muy fuertes, en donde se pide una idea de Estado ultramínimo muy fuerte y que aparece en ese contexto. Ahora, yo quiero, digamos, ser todavía mucho más enfático en algo clave y algo importante de diferencia en el caso de Chile que yo planteaba, Rafael, y es que en Colombia no solo estamos frente a la Constitución de 1991, que cumple 30 años, que muchos han reivindicado como un legado importantísimo y que hay que mantener en pie, sino que en el caso de Chile es que se tenía una Constitución todavía en el marco del gobierno dictatorial de Augusto Pinochet y no había una Constitución que marcara la transición de la dictadura a la democracia. Y esto había sido una especie de motivación política permanente para la acción política y se había mantenido como una especie de promesa nunca cumplida, que nunca se había logrado en los gobiernos, por ejemplo, de Michel Bachelet, o que nunca obviamente había tenido una respuesta en otros gobiernos dentro del mismo Chile. Yo creo que hay un tema bien importante de la lectura del caso chileno que es válida en este punto, qué pena interrumpir de esa forma. Y es, en Chile, pareciera que José Antonio Kass quiere romper con la figura de los últimos dos años en el sentido de aquí ya no podemos protestar más, aquí ya no debemos protestar más, sino tenemos que continuar hacia adelante. Ahora, el problema es qué significa eso de continuar hacia adelante. Boric plantea un modelo distinto y es hay que ampliar lo que la Constitución y el sistema no han podido asegurar porque esa Constitución era espuria, era en dictadura. Entonces, hay que cambiar el modelo. ¿Qué tanto se pueden acercar a ese...? Que es un poco el discurso colombiano de cambiar el modelo porque no funciona, porque es obsoleto. Puede ser, pero el problema es que en eso de cambio y de transformación del modelo puede haber muchas cosas que no necesariamente se pueden llevar a cabo en cuatro años y que, para el caso chileno, que está redactando una nueva Constitución, puede generar profundos cambios a los cuales no estaban acostumbrados. Derechos de los grupos originarios o de los grupos indígenas. Por ejemplo, un cambio en el modelo de extractivismo de los recursos naturales. Entonces, ahí, cuando uno dice cambio y transformación, es qué tan radical queremos ser en ese tipo de cambios que hay que llevar a cabo. Porque cambios se necesitan. Ningún país de América Latina, yo creo que está dispuesto a elegir a quien hoy estaba en el gobierno o quien lo estaba antes de haber tenido un periodo electoral. ¿Por qué? Las dificultades de la pandemia, la falta de crecimiento económico, diversificación de las exportaciones, modelos económicos que se quedaron cortos. Eso, o sea, el diagnóstico lo tenemos claro. ¿Cómo se canaliza a través de las instituciones? Puede ser un poco más complejo, teniendo en cuenta que para Chile, para Colombia, para Brasil se renueva, tanto presidente como congreso. Exactamente. Sí, Germán. Bueno, tomo alguna de las partes del profesor Patiño y es particularmente, o sea, veo con optimismo y yo también soy en ese argumento superinstitucionalista, pero resulta que hay Chile, va a haber un plebiscito de salida, es decir, no se da por sentado que apenas se cree, se redacte la Constitución, se va como tal a aplicar. No, pasa por un plebiscito aprobatorio y aquí es donde hay un riesgo importante, porque si no se llega a aprobar, inmediatamente retornamos a la carta anterior, es decir, a la Constitución del 80, que es lo que muchos de los votantes de Kass, los hardcore, los más fuertes, eso quieren, se identifican con esos ideales del legado de Pinochet. Entonces es un elemento no menor. Dos, el elemento institucional de que se pueden canalizar a través de las instituciones todas estas demandas, claro, como una vez más, como institucionalista, yo quiero creer en eso, pero otra cosa muy diferente es lo que nos dicen las encuestas y la percepción que tienen los votantes o los encuestados sobre las mismas instituciones y sabemos que hay, de entrada, una crisis de la representación y vemos que los votantes o los encuestados no se sienten identificados con estas instituciones. Ese es el punto y por eso están eligiendo medidas o personajes que en el caso de Kass no aplica el caso de ser outsider, porque ya viene militando en una serie de políticas, pero sí de planteamientos radicales, de donde se conserve el orden establecido y le devuelva a Chile esta prosperidad económica con la que gozaba años atrás, bien se mencionaba el colega anteriormente, y que es importante para el país, sobre todo para Chile, es importante el desarrollo económico y que estos valores postmateriales se empiecen a ajustar a la agenda. A mí lo único que me inquieta dentro del escenario chileno es ese plebiscito de salida, que independiente si Kass llega a pasar, que creo yo que es muy probable. Llegaría a polarizar incluso mucho más, Germán, es lo que se avizora, pues por lo menos lo que se ve en medio de ese plebiscito que usted dice por esas demandas que hay del pueblo. Quiero llevarlo al caso colombiano, porque usted hace referencia a unos puntos, hace referencia a la falta de credibilidad en las instituciones, al no escuchar las demandas sociales, cómo ha sido ese camino que han recorrido en Chile para llegar a este momento donde se debaten, le decía hace unos instantes, entre extrema derecha y extrema izquierda. Claro, bueno, son como dos preguntas un poco separadas, pero allí, ¿por qué hemos llegado a esto? Bueno, porque los chilenos y chilenas vieron a través de los escándalos de corrupción la relación que tuvo recientemente el presidente Piñera con el Pandora Papers, pero ya venía generándose toda una dinámica de desprestigio de las instituciones, inclusive del mismo Carabineros, la Policía Nacional en términos de Colombia, que era una de las instituciones mejor valoradas, se desploma con lo del estallido social. Toda esta serie de instituciones que antes gozaban de un prestigio de credibilidad para los chilenos y chilenas, bueno, se empiezan a desplomar, pero precisamente por el efecto de la corrupción que no era tan evidente aquí. Se sabía que existía, pero parece ser que se cae ese velo de la ignorancia, por así decirlo, y empieza a generarse una dinámica, claro, mucho más crítica, mucho más profunda y desprestigio hacia las instituciones. La corrupción era algo que realmente no tenía mucha cabida en Chile años atrás y de hecho era un emblema de la transparencia, contabilidad y demás y era un elemento potente, poderoso, pero bueno, ya sabemos qué pasa, por eso Kass restablece de cierta forma y dice ya no vamos a acabar con este nepotismo, con este patronazgo y promete una serie de cambios al interior del Estado para transparentar y hacer ver el Estado primero más chico y segundo, evitar este tipo de corrupción a parte de familiares que aquí en Chile se llamaría pitutado, que es como esta nepotismo, pero eso es lo que se pretende. No sé, ¿alguno de los compañeros? Sí, profesor Patiño, la credibilidad, sobre todo quiero llegar ahí, la credibilidad de las instituciones, la fortaleza de la institucionalidad que entre otras cosas se vio en vilo y en jaque con estas demandas sociales con el paro reciente que no es una radiografía tampoco lejana a Chile. Para analizarlo en el contexto político que tenemos hoy que parece decantarse un poco más, hoy ya fue electo el candidato por el partido de gobierno centro democrático que era una de las expectativas que se tenía si íbamos a terminar entre la extrema derecha radical y la izquierda. A ver, Camila, yo creo que la cosa es un poco más complicada y lo quiero poner en términos de una novela venezolana de una escritora que se llama Karim Sáenz que se llama la hija de la española donde plantea un dilema muy interesante y es qué hacían las familias y las personas de las clases medias no eran los suficientemente pobres para radicalizarse hacia un lado del espectro político ni eran los suficientemente ricos para radicalizarse al otro lado del espectro político y se quedaron sin salida. Esto lo digo porque cuando uno mira lo que ha pasado en Argentina y el debate político en Argentina después del 14 de noviembre ha planteado exactamente este asunto y es cómo buscan los grupos medios o cómo buscan diversos grupos de la sociedad no necesariamente medios muchos de ellos muy pobres muchos de ellos más o menos ricos buscan acuerdos pragmáticos que permitan salir de este asunto y una de las grandes ausencias en América Latina y esto es una cosa que es muy interesante y es que habría que preguntarse por qué pareciera ser que América Latina se decanta por los extremos del espectro político pero no se decanta por acuerdos pragmáticos o por acuerdos de gobierno que permitan llegar a agendas amplias y que permitan digamos consolidar negociaciones sino que creemos que la vía podría ser imponer un modelo u otro un esquema u otro pero sin negociaciones y sin acuerdos y esto lo digo además a raíz de las mismas votaciones de ayer de Venezuela por ejemplo y en ese contexto aparece un hecho que es realmente importantísimo y es que en el caso de Colombia la campaña solo empieza a tomar forma ahora a finales de noviembre y principios de diciembre hasta ahora la campaña ya está dominada por una serie de posiciones pero ahora los partidos digamos el resto de partidos que representan un porcentaje mayoritario de los ciudadanos que esperan que aparezcan otra serie de opciones distintas a las que ya se conocen empiezan a tomar definiciones a hacer acuerdos a hacer alianzas de candidatos que empiezan a moverse con consultas con firmas etcétera para hacerse visibles en el espectro político y obviamente en Colombia si uno lo dice de esta manera usted estaba mencionando a que el centro democrático ha elegido hoy a Oscar Iván Zulaga quien ya había sido candidato a presidencia en 2014 vemos que el candidato de la Colombia Humana actual senador Gustavo Petro viene en campaña permanente hace mucho rato siendo senador viene en campaña permanentemente moviéndose pero resulta que hay más de un 70% del electorado que sigue esperando digamos opciones y en este sentido creo que en Colombia apenas la dinámica empieza a verse empieza a moverse creo que los antecedentes planteados en Perú en Chile en Argentina van a jugar un papel muy importante en ciertos ecos frente a cómo se desenvuelva la campaña política en Colombia y empieza digamos a decantarse una especie de agenda que empieza a buscar una salida frente a posibles acuerdos claro aquí el problema es confiamos en la institucionalidad llegaremos a cambiar la institucionalidad cambiaremos el modelo de Estado es más en los últimos meses han aparecido dirigentes políticos y académicos y intelectuales que por ejemplo han vuelto a plantear si es necesario construir una especie de modelo federal y esto lo digo es porque el debate está abierto frente a cuál era la estructura institucional y el modelo de estabilidad estatal que estamos buscando en esta coyuntura yo creo que en términos de credibilidad de las instituciones hay que tener un elemento claro que acá no se ha mencionado las sociedades hoy están dispuestas a hacer una contability diario antes tal vez no pasaba un líder político podría ser reconocido como más o menos ladrón un poco más o menos corrupto pero hoy los hechos y la información que los medios nos proveen hace que esto sea diario si hoy hay una buena acción del gobierno puede que mañana o en dos días haya dos negativas por un contrato desviado por un funcionario que no actúe de manera proba entonces yo creo que ahí tanto los gobiernos de derecha como los gobiernos de izquierda de la región no han quedado bien parados y por qué no han quedado bien parados porque sencillamente no han entendido que su comportamiento debe ser pro y digno todos los días que estén en la administración que estén tomando decisiones y ahí hemos visto casos no sólo en Chile sino también en Colombia en Brasil o en cualquier otro país del amplio espectro político los errores y los errores hoy se pagan más costosos errores errores que se pagan más costosos discúlpeme Rafael sobre todo cuando tenemos una presidenta de la cámara de representantes que acaban de determinarle fraude en la tesis la universidad externado que dice que sí existió plagio y le pide al consejo de estado que intervenga que le quite sus títulos con el cual acreditó que sí tenía la experticia estamos en zona franca usted me disculpa vamos a hacer una pequeña pausa ya regresamos estamos de regreso en zona franca hablando de elecciones hablando de los vecinos Venezuela Chile que han tenido elecciones recientes que tuvieron como principal protagonista la abstención aunque al final el chavismo en el caso de Venezuela fue para nada sorprendente pues fue el ganador se quedó con 20 de los 23 estados en ese país profesor Patiño usted nos estaba hablando antes del corte a comerciales de ese eco que viene haciéndose desde las regiones y que sin duda va a tener un lugar protagonista en las elecciones para 2022 como analiza usted el eco que puede tomar Colombia de lo que está ocurriendo con los vecinos hay varias cosas que son muy importantes por ejemplo en la comparación con Venezuela no hay que olvidar que casi un 24% de la población de Venezuela ha salido de Venezuela es decir la cifra que las agencias expertas de inmigración dicen es que han salido más de 6 millones 100 mil personas de Venezuela de una población de 24 millones de personas en medio de una de las peores crisis económicas de cualquier estado en América Latina en menos de 20 años Venezuela pasó a ser uno de los países más ricos o uno de los más pobres hay que recordar por ejemplo que el salario mínimo en Venezuela hoy en día es de 2.43 dólares y en ese contexto entonces claro Venezuela no es comparable con Colombia que pese a todos los problemas tiene una serie de instituciones que sí funcionan es decir funcionan mal o bien pero funcionan y están ahí y hacen digamos una serie de presencias claves y yo creo que no hay que cejar en la protesta en el movimiento en exigir que el estado se mueva porque obviamente entre otras eso es lo que hace que el estado esté permanentemente alerta y los ciudadanos alertas a exigir sus derechos y a exigir las garantías sin embargo en Colombia de cara a las presidenciales y esto es muy importante las maquinarias funcionan mucho menos de lo que funcionan para las elecciones al congreso y esas a su vez funcionan mucho menos de lo que funcionan para las elecciones alcaldías y consejos municipales de forma tal que es muy importante ver que lo que va a venir son una serie de movimientos de acuerdos de capacidades de estructuras políticas de quien mueve capitales electorales de hecho ya algunos ya vienen moviendo grandes capitales electorales y quiero decir todo el espectro político aquí nadie se salva ni nadie es inocente y además de eso también tengo que decir que incluso los grandes grupos económicos del país también tienen posiciones frente cuando digo posiciones no son en contra digo posiciones a favor de los diversos candidatos en todo el espectro político esto es muy importante porque hace que el voto se mueva con una dinámica muy fuerte muy distinta y de gran competencia regional de forma tal que esa competencia regional podría marcar diferencias y sorpresas interesantes frente a lo que estamos viendo allí personalmente creo que no hay nada todavía escrito en esta competencia electoral en Colombia creo que estamos todavía por ver las definiciones y muchas de estas definiciones solo se podrán ver en las consultas de marzo pero el miedo no va a ser un protagonista digamos un elemento fundamental allí se lo digo porque en las pasadas elecciones lo vimos donde se veía mucho ese temor a cierto candidato porque representaba algo a lo que de pronto Colombia no ha estado tan cerca que es la izquierda le pregunto si en esta oportunidad 2022 el miedo va a ser protagonista entendiendo los ejemplos que tenemos tenemos a Nicaragua tenemos a Cuba que no es algo nuevo Venezuela y pues muchos otros casos ahora en Ecuador viendo el discurso político en Colombia creo que en este momento hay miedo a un extremo y al otro y esto es muy importante un sector de la opinión pública le tiene miedo a un candidato y el otro sector de la opinión pública le tiene miedo a otro candidato pero entre los dos extremos que tienen temor a candidatos adversos a sus ideas políticas hay una gran parte de la sociedad que busca acuerdos distintos entonces claro el miedo va a estar presente el miedo contra uno contra otro va a estar presente pero yo sí creo que ahí cuando uno mira en las encuestas es muy evidente hay una mayoría de la sociedad que busca propuestas y acuerdos que superen esos extremos Rafael el miedo hace referencia a saber explotar las emociones y las emociones son un elemento fundamental en las campañas políticas pero al mismo tiempo un elemento que yo creo que se debe tener en cuenta es independientemente de los resultados del gobierno se debe avanzar y para avanzar no podemos pensar en refundar el país cada cuatro años es decir hay cosas que se han hecho bien que relativamente funcionan bien como lo menciona mi colega Patiño otras que requieren ajustes modificaciones otras que requieren más recursos técnicos financieros y sin duda alguna y sin duda alguna alejarse de esos que solo se concentren en explotar las emociones para alcanzar el voto puede ser un elemento fundamental o sea la invitación es el votante tiene que acercarse a las propuestas programáticas de los candidatos y entender si eso que le está proponiendo lo cree posible factible en cuatro años hay elementos relacionados con la competitividad del país que son importantes y que deben seguir profundizando ya vamos a hablar de eso de la competitividad temas económicos que por supuesto cuando estamos hablando de la pandemia de reactivación económica van a ser muy importantes en el caso colombiano Germán quiero llevarlo al caso porque el ejemplo que queremos en la discusión es en torno a Chile como espejo para Colombia lo que está ocurriendo allá vemos hoy le decíamos hace unos instantes extrema izquierda extrema derecha ese centro fue derrotado ¿por qué? bueno fue derrotado precisamente por la incapacidad de estos partidos bisagra de poder canalizar mejor las demandas recientes de los chilenos y chilenas que eso es lo que me temo que Chile a pesar de que fue un ejemplo como ya lo mencionaba anteriormente a nivel a nivel económico es destacado pero también en la parte del sistema de partidos era uno de los más estables de América Latina empieza a tener una serie de debilidades y a Arizona a erosionarse en las últimas elecciones lo que da cuenta también que empieza a tener rasgos similares con otros países de la región uno podría decir no pero el caso de Venezuela el caso de Perú pero bueno allí sabemos que existe un colapso del sistema de partidos entonces también es muy difícil llegar a acuerdos de hecho ya se supone que no va a prosperar este primer llamado que le hicieron a Castillo cierto debe ponerlo pero va a seguir ciertas corrientes políticas está tratando de medir las fuerzas para destituirlo en el mismo caso de Venezuela que vemos que ya no hay opciones o la gente no se moviliza para votar porque no hay expectativa en aquellos agentes de la participación y que articulan las demandas sociales que son los partidos políticos aquí en el caso chileno vemos que los partidos políticos que eran protagonistas durante décadas de esta articulación también quedaron relegados a un tercer y cuarto postura entonces en el caso colombiano donde el partido liberal y conservador antes eran estos partidos bisagra son otros partidos que empiezan a tomar importancia pero también vemos que hay una especie de desinstitucionalización del sistema de partidos lo que hace también difícil en el mediano plazo hacer una contabilidad efectiva o sea en este sentido y va un poco como a tensionar lo que mencionaba el compañero Patiño y es claro no creer de pronto en estos partidos de centro que son bisagras y que lleguen a los consensos el problema es que la gente ya no se siente identificada con los partidos y busca opciones más radicales o sencillamente hacerse un paso atrás y no participar en las elecciones entonces ese es el panorama adverso y que tal vez tiene en común en el caso colombiano donde vemos partidos que siguen estando arriba siendo partidos cartel es decir que se manejan arriba pero están desconectados de la ciudadanía ese es el problema y eso fue uno de los inconvenientes más relevantes que existió en Chile y que la literatura lo ha documentado hay una desconexión entre las élites políticas y económicas arriba y con aquellas demandas sociales y que yo veo percibo que en el caso colombiano tiende a haber algo así y espero créanme que sí que más bien haya todos estos acuerdos estas coaliciones que de verdad prosperen pero a mí lo que me inquieta es esta parte de la desinstitucionalización del sistema profesor patín una última sabemos que se tiene que ir y le agradecemos el tiempo una última hablando justamente de esto de la representación de los partidos hablando del expresidente Álvaro Uribe Vélez que ya está afuera parece estar fuera de la contienda electoral y Gustavo Petro que es esa representación de la izquierda en el caso de Colombia pues Camila yo que te puedo decir antes de me darte pregunta lo que sí es que yo creo que en Colombia estamos en un momento muy interesante de explosión de ideas y de búsqueda de asuntos de cómo definimos esta condición pero yo quiero insistir que hay tres temas fundamentales generación de empleo creación de riqueza y seguridad y frente a estos temas además el fortalecimiento de las condiciones de bienestar en Colombia y obviamente un estado que sea serio frente a las instituciones y respete obviamente las instituciones y los derechos que los ciudadanos exigen y reclaman esto lo planteo porque insisto y quiero volver a insistir ya que me hiciste la pregunta de esta manera es fundamental tenerlo claro hay una mayoría de ciudadanos y esto lo pueden ver ustedes por lo menos en cuatro o cinco encuestas a lo largo de los últimos tres años que no quieren ni Gustavo Petro ni Juli Álvaro Uribe es decir que buscan opciones distintas claro el problema y ahí sí como dice el profesor Campos es que tanta capacidad van a tener estos partidos y esos candidatos que no representen estos dos extremos del espectro político para acoger para atraer una votación y pero además para poder llegar a tener acuerdos hemos visto los últimos tres meses serias dificultades para las negociaciones hemos visto serias dificultades para los acuerdos políticos y obviamente ahí es donde aparece la habilidad y la digamos la capacidad para movilizarse en ese contexto y yo quiero insistir en Colombia los asuntos no están dados todavía la campaña apenas empieza a tomar forma y vamos a observar en los próximos cuatro meses muchísimo movimiento muchísima crispación como dicen algunos pero sobre todo grandes tensiones políticas y grandes negociaciones y en esas negociaciones pues el escenario no está cerrado está completamente abierto y veremos movimientos muy importantes entre otros por ejemplo porque un jugador inesperado que es Rodolfo Hernández este exalcalde de Bucaramanga que se ha declarado trumpista etcétera con una serie de características digamos impresionantes por decirlo de alguna manera pues jugará también un papel importante que no hay que descartar ni hay que digamos sacar del escenario político en este momento usted tiene razón va a haber crispación va a haber muchas sorpresas como ese el exalcalde Rodolfo Hernández que puede dar mucho de qué hablar sobre todo entendiendo los últimos bandazos que ha dado con apoyo a Gustavo Petro profesor Carlos Patiño profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia es un gusto haberlo tenido acá en zona franca gracias por estos minutos a ustedes muchísimas gracias muchas gracias profesor Piñeros muchas gracias profesor Campos pues quiero con usted profesor Rafael preguntarle hablábamos hace unos instantes de crispación hablábamos de egos ese centro cómo derrotar esos egos veíamos entre otras conclaves tratando de hacer coaliciones pero lo que uno son políticos revestidos de ego de orgullos por encima de las necesidades básicas que tiene el país que decía el profesor Patiño claramente pasan por lo económico reconstrucción condivisión de riqueza entre muchas otras yo creo que la dificultad que siempre tiene el centro político es cómo hacer sencillo lo que es complicado de llevar a la práctica y es el manejo de los asuntos del Estado en ese sentido yo creo que el centro tiene que encontrar una forma de que sus discursos políticos no sean lo políticamente correcto sino una solución precisa a los graves desafíos que como lo planteaba el profesor Patiño pueden estar en ciencia y tecnología es decir cómo podemos hacer el país atractivo para distintos sectores industrias creativas industrias culturales industrias que se salgan del mainstream de lo que ha sido nuestro modelo económico pensando de manera responsable nosotros no podemos dejar de ser un país extractivista de un día para otro eso no tiene sentido pero si se puede invertir progresivamente más en ciencia y tecnología eso sería un factor diferenciador en la región dos cómo podemos hacer para que el crecimiento económico se distribuya de una mejor manera y ahí el Congreso de la República tiene una gran responsabilidad con las leyes que pasan la distribución de la riqueza es un desafío que se enfrenta tanto en los países ricos como en los países en vía de desarrollo como los nuestros de tal forma que si ahí podríamos si ahí se pueden hacer mejor las cosas sería significativamente positivo y un tercer elemento que tal vez no se ha contemplado y que es tratado en las campañas políticas solo de manera muy tangencial y es cómo podemos utilizar los mecanismos multilaterales y regionales para favorecer el crecimiento y el desarrollo de la sociedad pensar los graves problemas públicos como superar una pandemia pensar en los graves problemas que tiene cualquier sociedad como el cambio climático pasan por utilizar de una manera más eficiente los procesos de integración en los cuales participen los distintos países muy poco se habla de política exterior en las campañas presidenciales y muy poco efectivo es lo que se propone en cómo utilizar lo multilateral como una herramienta para lograr crecimiento y desarrollo económico en la región por supuesto y sin discursos de pasiones sin discursos sacados de la manga estamos en zona franca vamos a hacer una pequeña pausa estamos hablando de los vecinos estamos hablando de Chile de Venezuela Perú entre otros que han tenido elecciones recientemente si que dejan ver hacia dónde se mueve la geopolítica y cómo se empieza a organizar el ajedrez político de la región vamos a hacer una pequeña pausa ya regresamos Estamos de vuelta en zona franca hablando de política hablando de los bandazos hacia dónde van los países vecinos de esta región Germán ¿por qué en las elecciones que ocurrieron hace apenas unas horas en Chile el abstencionismo fue protagonista si había muchas demandas sociales en Chile pues por supuesto allá inició las protestas de estos jóvenes llamados de la primera línea entre muchas otras digamos fotografías que dejan el reclamo y la inconformidad social al respecto yo creo que es como lo mencionaba al inicio de esta de este conversatorio de esta entrevista y es las opciones que están en el tarjetón no representan transversalmente las demandas de los de los chilenos y chilenos se aboga por orden que es necesario se aboga por el desarrollo económico que es necesario pero también es necesario una serie de reformas y de deudas históricas que la mayoría de chilenos y chilenos también abogan reestructuración y reforma a las pensiones es un hito que ha cobrado mucha fuerza en estos dos últimos años la reestructuración la reforma a la justicia la reforma a la educación y claro son elementos que son profundos refundacionales pero resulta que se han ido acumulando a través de los 30 años después del retorno a la democracia y las élites políticas dejaron en un segundo plano priorizando el desarrollo económico y dejando a un lado las desigualdades que cada año eran abismales entonces claro es necesario llevar a cabo una serie de propuestas responsables ¿cierto? pero también es necesario tener en cuenta este tipo de demandas eso es lo que ha generado el malestar dentro de la sociedad chilena lo que ha generado de cierta forma el abstencionismo hay un elemento una serie de episodios que sé que puede llegar a ser marginal y es la forma en que ayer se organizaron las mesas y que muchos de esas mesas cambiaron en el último mes donde antes históricamente votaba el votante normal cerca a la escuela a la colegio muchos de estos cambiaron y se generó allí un desorden dos dada la contingencia del COVID también se redujo el aforo que antes era libre y ahora tocaba de cierta forma organizarse un poco más cuando llegó el cierre de las elecciones a las seis de la tarde miles ¿cierto? en diferentes puntos del país quedaron por fuera de la votación claro esto no implica que sea cuarenta y tanto por ciento de aquellos que dejaron de votar pero si bien es cierto es algo también para tener en cuenta sobre la logística que dada el evento del COVID se restringió mucho y miles se quedaron ausentes de este proceso de esta fiesta electoral pero insisto una vez más aquellos candidatos que están en este momento y que representan las opciones en el caso chileno muchos de ellos no representan a la mayoría o los intereses de los chilenos y por eso tiende a tomar estas posiciones tan extremas pero una vez más tenemos más de un 40 casi un 50% de abstención electoral y teniendo en cuenta también de que el voto no es obligatorio en Chile como lo fue hasta el 2012 eso es un elemento también relevante no menor hasta el 2012 habría más de un 80% de la participación electoral después del 2012 se vuelve voluntario y bueno tenemos estos márgenes ese 40% es altísimo Rafael ojalá ese no sea el caso de Colombia ojalá no sea y yo creo que el problema es que los cientistas políticos llevan muchas décadas tratando de resolver la pregunta del millón de dólares que usted nos hizo por lastimosamente no hay una respuesta única que nos permita asegurarnos quedémonos con lo último que dijo mi compañero si fuera obligatorio la gente votaría más para el caso chileno era así fue así durante mucho tiempo cuando se flexibilizó la gente dejó de votar ahora bien la otra opción empoderar al ciudadano y hacerle entender que su voto es importante para configurar el poder político y que a partir del poder político se puede influir en la toma de decisiones pero eso es un proceso que lleva años que lleva tiempo y que no resulta sencillo porque es decirle que la canalización de ese voto que tradicionalmente se hace los domingos en los países de América Latina puede en un futuro cercano o distante convertirse en una ley de la república que le puede aliviar mejorar sus condiciones sociales esa es la dificultad de cómo de un domingo cualquiera como ayer 21 de noviembre a cuando se instale el congreso a cuando se pase la primera ley la gente ve que realmente materializado el voto exactamente ese es el punto cómo podemos materializar de una manera más efectiva y eficiente en el poder local es decir en nuestros municipios en nuestros departamentos para el caso colombiano o a nivel nacional el voto y que la gente sienta que vale la pena votar para cambiar las leyes en educación en salud en atención básica la tiene muy dura el candidato el que sea el presidente de colombia entre otras cosas porque el candidato será el que convenza chico disculpa si adelante ya claro esto es relevante que el ciudadano pueda entender que su voto de cierta forma castiga o premia aquellos que están haciendo bien la tarea pero el problema es que ven que estas opciones que están allí no lo representan y segundo para evitar esta polarización que la otra parte o su contraparte se llama despolarización es precisamente eso que la gente pueda ver que aquellos representantes aquellos partidos aquellos legisladores se les castiga efectivamente por sus faltas si no pasa eso para mí no es relevante ir a votar porque mi voto no va a ser sustancialmente importante entonces también creo que tenemos una deuda con esta cultura no solamente electoral de movilizarnos los días domingos como decía también el colega sino también que nuestro voto también refleje que en algún momento determinado las mismas instituciones hagan apuntability no solamente vertical sino también horizontal que puedan sancionarse que puedan sancionar coincidimos en eso hay muchas deudas en materia electoral y social es Germán Campos Herrera investigador asociado al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales en Chile muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Germán en zona franca muchas gracias por la invitación y también a los colegas que estuvieron presentes Rafael Piñeros también coordinador de relaciones internacionales Rafael algo muy chiquito ya para irnos que llegamos al final usted quería agregar algo adicional no podemos tener no podemos tener 100 candidatos para representar al total del pueblo la gente también tiene que identificar que dentro de las opciones que se proponen puede haber algunas que sumando intereses generen colectividades más fuertes para ir a unas elecciones seguramente Rafael Piñeros coordinador de la Universidad Externa de Colombia de Relaciones Internacionales hablando esta noche aquí en zona franca de política de cómo se reorganiza el ajedrez en Colombia y cómo los vecinos los vecinos Chile y Venezuela son un ejemplo de lo que podría pasar en el 2022 feliz resto de noche para ustedes gracias por la compañía ¡Gracias!